Pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal atención que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño, y si su niño o su niña estaba lesionado o estaba o había fallecido. ¿Recuerda alguna vez? Es muy importante porque el presidente de la Suprema Corte ha dicho que incluso temía por su vida, porque fue directamente el que era el secretario de Gobernación, Gómez Montt, a hablarle a su oficina, él tuvo que ocultar el proyecto, le pidió a su secretaria que si desaparecía, pues entonces ella lo diera a conocer a la prensa. Es muy importante la declaración. Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas, y de proteger, había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ochinapa. Pero era un comportamiento, porque ¿en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado? ¿Para qué meterse a proteger? En este caso era Margarita Zavala y su familia, era la esposa del presidente. Pero no podía llegar a ellos, porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. No. Como yo iba llegando, tenía dos meses en la corte, pues me turnan a mí este asunto, que no me tocaba, se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los dos meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno y nunca, nunca se esperaron que yo fuera a promover o presentar un proyecto como el que presenté. Era un asunto muy complejo, porque durante un año los ministros y ministras habían estado recibiendo informes de la Comisión de Investigación de la Guardería ABC. Yo no había recibido ningún informe, no era ministro. Iba llegando, tenía una ponencia muy complicada, porque mi antecesor tuvo a bien darle base a todos los que estaban ahí, subirles el sueldo, aunque la mayoría ni siquiera sabían redactar un acuerdo elemental. Y entonces, con la mitad de la ponencia de quienes yo llevé y dos talentosas secretarias que ya estaban, seis secretarios y secretarias, empezamos a analizar el tema de la Guardería ABC. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad en México los había recibido. Logré contactarlos y algún día, en el Salón de Usos Múltiples de la Corte, estuve presente en una de las reuniones que yo nunca pensé que iba a estar, en donde se respiraba el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño y si su niño o su niña estaba lesionado o estaba o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado porque a lo mejor como ellas tenían que trabajar por su culpa se habían muerto sus bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña Emilia, no la encontraba en ningún lado hasta que a la una de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel, su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor al haraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de tres horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una impamia que yo no voy a convalidar. Y empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Les dije a mi equipo, tiene que salir antes del 5 de junio, que es la fecha del aniversario de la guardería ABC. Y lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Y recordaba Fabiana Estrada hace unos días que yo en mi laptop redacté ese capítulo precisamente para redimensionar la función de la facultad de investigación. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quién era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario dice el presidente que no te apoyamos para esto y le dije dile al presidente que postuló un ministro no designó un secretario de Estado que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Ese día en la noche era un miércoles llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las ocho y media de la mañana yo no estaba en la corte lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la secretaría de acuerdos. Era tal atención que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa pero a partir del segundo día se dio una operación de estado impresionante para denostar el proyecto para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magalón y así empezaron pegar y pegar y pegar. Los salones de la corte los pasillos de la corte estuvieron tomados por el poder ejecutivo ahí estaban los secretarios de estado el director del IMSS anterior el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS la corte que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del poder ejecutivo federal ahora que se habla tanto de independencia de que por qué yo voy a desayunar a palacio y todo eso los que estuvimos ahí en la corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la corte se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron tres días mañana y tarde mañana y tarde mañana y tarde antes de cada sesión nos reunimos nos reunimos en la oficina del presidente de la corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate saliendo al salón de plenos todo lo que habíamos acordado háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados con una carencia de sensibilidad y de humanidad muy importante están las grabaciones no lo estoy inventando yo debatí prácticamente solo votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más y llevé el debate tres días contra el resto del pleno de ministras y ministros yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra pero no ganaron el debate ni ganaron el juicio de la historia y hoy después de tantos años el caso guardería BC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública ya